¿Se encierra todo? Ajá, cuando se encierra precisamente. Y es por eso también de que... Pues una cosa por la otra, ¿no? De que no hay tanta gente en eventos como el Thunderstruck. Que son eventos en el Lord, precisamente. Que es ahí donde van personajes como Daimie. Este, Wadmas, obviamente Womp. Tenemos a Adi. ¿Quién? ¿Rox? ¿Rox? Sí, es cierto, ¿Rox? ¿Qué es el que dicen que es como el mini MKD, o no? Que ahí va siguiendo sus panos, ¿no? Y lo está haciendo muy bien, realmente. Desde Meta Knight. O sea... Sí, Meta Knight y Klaus, la triada de la muerte, ¿no? Pues quedó top 8 en el factor, o sea, no cualquiera. Sí. En un factor en el que estaban Kameme, estaba Mistera, estaban Akat. Él quedó top, top 7, me parece, ¿no? Como dice Ismael de allá de Hydra, los de 15 rifan. Exactamente. Tienes a Deo, tienes a Tony, tienes a La Jaiva, tienes a Rox. Siempre que te toca un chico de 15 años, te dices, ¡Ah, me puede ir mal! Ok, iniciamos. Vamos a ver, doble cáncer digo Sonic. No es cierto, vamos a ver el doble tenis azul. Doble rodar a ganar. Bayonetta Sonic, un equipo bastante interesante. Y vamos a ver quién puede conseguir las mejores competiciones. Creo que en este se va a acabar el juego, ¿no? El Luma fuera de juego, obviamente, porque nadie quiere entender a Luma. Bueno, Dingmi no la quiere, pero... No, un secuestro. Muy, muy bien ahí. Y Luma se quedó abajo, ¿eh? No podía hacer nada, realmente. Me gustó ahí cómo sí me cayó con Wage Time alrededor de Luma para justamente evitar que de golpeara y todavía castigara a Shard si se acercaba demasiado, ¿eh? Sí, claro. No, y muy bien, de hecho. Es algo que Lingmi lo ha tenido como que mucho definido, realmente. O sea, siempre juega... O sea, sabes como a qué no player se parece más. No juega como Davos, porque Davos es un poco más tranquilo, paciente. ¿Más como Kirihara? Juega más como Fallen. Fallen, muy técnico. Más técnico y a veces hasta más agresivo, ¿eh? Realmente es como que el estilo de Lingmi lo. Y bueno, de hecho siento que incluso Chum... Ahora el top de forward smash, se va uno. Vamos a ver si se van dos o fueron los dos. Cree que... Uy, ya no llegó Bayonetta, güey. Bueno, sí se fueron los dos. De hecho he visto a Chum jugar y le da un aire incluso como que a Ken. Porque no es el típico Sonic main que se la pasa rodando y haciendo spin dash, spin dash, spin dash. Realmente como que busca entrar de otras formas y le salen las formas. Entonces es muy buen trabajo el de estos dos. Perfecto, perfecto. Pero creo que no está más adelante. Ya está en el uso Storm 24, un gran logro. Vamos a ver las conversiones aquí de este show. Vamos a ver el desgarde Sonic contra Sonic, pelea de Sonics, ¿no? Pelea de Springs. Pelea de Springs, pelea de Resortes. Así es. Lo bueno es que no tenemos audio y no escuchamos los spin dash, ¿no? Porque si no ya nos hubieran reventado los oídos. Definitivamente. Perdónenme, los Sonic mains, siempre es fácil hablar de Sonic así, ¿no? Sí. No deberíamos hacerlo, pero perdónenme. Disculpenme. Es solo un poquito de humor aquí. Exactamente. Algo que hace falta en los streamings. Claro que sí. Ahora pues, bueno, esto ya está a cuatro stocks a tres. Realmente no es mucha la diferencia. El equipo azul puede buscar algo. Sí. Vamos aquí a este Link Meal, un poquito atrás esperando. Muy bien. Optro a OP. Me hubiera gustado ver el secuestro de Sonic. A lo mejor que se esperara un poquito al de RR2. Aunque como seguramente se sabrá alza, el matchup Link Meal no prefiere decirse. ¿Sabes qué? Tienes un amigo Sonic, no voy a ser de Jank, ¿no? Exactamente. Sí, definitivamente se ve lo que le conviene, más que nada. Y recordemos de que este es una match de tres contra dos. De tres contra dos. Exactamente. Porque hay cierto personaje con un mejor interestelar que, pues, ahí ataca. Y que tiene mucho knockback. ¿Sabías que Ryu está hecho de Lumas? Pega igual de duro y tiene los mismos disjoints, ¿no? Sí, lo único que cambia es de que Luma está gordito. Ryu solo está choncho. Luma sabe hacer si Uruken, su opt-in de... ¡Oh, qué buen tech de parte de Link Meal! ¡Qué buen tech! ¿Ahora se lo va a llevar? No, para atrás. Luego la gente le pregunta, ¿hay malos techs? ¿O por qué dices buen tech? Pues sí, ve a Boy Contra Anta y te quedas en Fer de Mario y te comes un opt-in. ¿Ese es un mal tech? Exactamente. Si eso es un mal tech... ¿No te quedara hacia adentro después de... Cuando te está cargando espacio, es un mal tech? No, es un mal tech. No porque no lo haya hecho, sino porque resultó en algo probablemente igual o peor. Ajá, exacto. Es por eso que decimos entre buen tech y mal tech. Uy, y eso fue solo eso. El opt-in así bien llonero y vámonos. Sí, y algo que siempre me dice Link Meal es de que... El offsmash de Rosalina solita no mata. Y miren, ¿qué es lo que acaba de pasar? Bueno, trae todo el rage del mundo, entonces veremos aquí algo de Duma. Eso sí. Duma. Ay, casi, casi. ¿Qué se ve? Ay, mira. Muy buen tech. ¿Ese fue un buen tech? Ese fue un buen tech, precisamente. Si hubiera rodado hacia atrás y comía el downsmash, hubiera sido mal tech. Muy bien. Buena conversión de parte de Simi. ¿Veremos el secuestro? No, se lo lleva el partido. Muy bien ahí interrumpiendo, eh. Ahora a ver qué es lo que logra. ¿Va a buscar el backer o va a buscar el no? ¿Foward? Esper. Todavía quieren subirle un poquito más de daño. Ahí comiéndose el resorte a través con el wish twist. Uno de los mejores movimientos del juego, sin duda. ¿Dawnsmash? Dash attack. Ok. Están jugando con él, yo creo. Oh, no. Ya lo quiere acabar y se fue con él. Y a Link Meal lo dijo. ¿Sabes qué? Sácate, ¿no? Fuera de aquí. Fuera de aquí. Y ahí tenemos a los dos. ¿Link Meal lo del tech de Monterrey? Sí, el tech de Monterrey. El tech de Monterrey es Chomp. Ah, Chomp, perdón. Sí, sí, sí. El que tiene su camisa del TSX es Link Meal. Orgulloso representativo del team Smash Galapa. Muy bien, muy bien. Sí, ahí está con su gorrita. Muy bien. Ahora vamos a ver qué es lo que logran realmente. Porque se hicieron muy bien esa match. Realmente como que los mantuvieron a los dos. O sea, quedaban a su lado. Cuando estuvieron a su lado, convertían, mataban cuando tenían que hacerlo. Y los convertían y mataban, exactamente. Fue muy eficaz lo que hicieron. Y pues ahora vamos a ver cómo es que... Vamos a ver Smashville, la vieja confiable. ¿Vas a ver Smashville? A menos, sí. Muy bien, Smashville. Todos somos Smashville. Sí, Smashville es uno de los juegos bastante... ...bastante neutrales, por llamarlo de alguna manera. Definitivamente. Desde los días de Brawl lo ha sido. Pues sí, por Smashville. Meta Knight Onzy. Meta Knight Onzy. Meta Knight Onzy. Vamos a ver... ¡Uy, muy bien ahí este Dignino se detenió en el secuestro! Dime, ¿tienen bayonetas allá en Hadapa? Tenemos a Moon, que está por acá atrás. Precisamente viene conmigo. Es mi team de dobles. No está al 100% pulido, pero creo que es la mejor bayota que tenemos. Realmente no ha llegado así como que... Bueno, también tenemos a Mika. Mika viene de Colima. Es conocido de Soul y de... Creo que de Puffy también. Y Mika juega con Bayonetta y la juega muy bien. También juega con Zelda. Antes también jugaba Bowser, si no me recuerdo. ¡Juega Bowser también! Sí, sí, me acuerdo que le jugué en Batalla de Gamers en Guadalajara hace varios talleres. Ok. Y sí, sí, me acuerdo de su Bowser. ¡Oh! ¡Qué buen combo! El puño demoníaco. ¡Shiny Simi! Con el puño gigante. ¿Secuestro? ¿Secuestro? No, todavía está muy bien saliéndose de eso. Uy, ese upper llevándose... Casi llevándose a este Chomp. Para ver cómo es que el equipo de Milu y Chomp consiguen algo. Porque todavía tienen las tres stocks y Bayonetta está empezando a ganar Rage. Así que... Yo creo que va a esperar a Luma. Sí, yo creo que Chomp está haciendo muy buen trabajo en ataquear la vida. Sí. Y creo que ese dash attack pudo haber salvado a Chomp. Alterando lo suficiente el forward throw de Bayonetta. Sí, definitivamente. Ahora que ya está Luma de vuelta, yo creo que va a tratar de soltar un smash. O ya vea, que es lo que también hace muy bien Rosalina. Sí, te zonea con los jabs y no es bonito. Si no tienes un buen disjoint o forma de botar a Luma. Y ahora sí se... Uy, mira, se fue este shot. Sí, es como... Luma es el mejor personaje del juego, pero... Como tiene que cargar a Rosalina, se queda como en quinto lugar. Definitivamente. Ahí está Luma. Ay, Luma. Y el otro día estaba viendo que inventaron un nuevo juego de Shots. Ajá. Que es adivinar el color de Luma. Sí, sí, yo recuerdo eso también, lo vi en... En una serie. 3, 2, 1, Luma, ¿no? Sí, ya sabes que la comunidad siempre se inventa cosas por ahí. Sí. Y vemos el equipo ha sido ahora dominando. A lo mejor vemos... Un 5 stock, tal vez. Pues... No, yo creo que sería Bayonetta, sí. 4 stocks a lo mucho. Sí, a lo mucho 4 stocks. Pero es posible, ¿eh? Yo creo que se va a ir... Si... Si gana, este... El equipo azul sería un 3 stock. Yo creo que todavía le va a sacar esa stock a Shad. Porque, bueno, este... Chum todo ya tiene 2. Así que... Sí, güey. El comeback del equipo rojo, ¿eh? Puede ser. No lo dudo. Porque posee Rosalina. Uy, qué buen tech. Qué buen tech nuevamente. Como por ejemplo, ahí si hubiera estado Bayonetta con el pie, el down smash. Tequear con Brinko hubiera sido normal, tech. Exactamente. Pero tequear normal hubiera sido un buen tech. Muy bien. Muy bien de parte de mí mismo con el buen tech. Uy, se fue. Luma. Luma, Luma, MVP. Luma, MVP. Pero no se preocupen. Tanto Rosalina como Bayonetta regresan del infierno, ¿eh? Sí, realmente. Lo que tienes que hacer con Rosalina, a diferencia de Bayonetta, es saber el lado en el que vas a agarrar el borde. Porque a veces si estás volteando hacia el otro, no te agarra. Que la conversión del up smash de parte de este Chum. Un poco greedy, a mi parecer. Como que podría haber hecho algo mejor. ¿Se va a ir? No, no se va todavía, no. Le agarró muy bajo ese upper. Vamos a ver. ¿Y ahora qué va a buscar? Muy bien, ahí escapando de Bayonetta, ¿eh? Me gustó cómo escapó. Qué buen movimiento de parte de Chum, ¿eh? Ahora a ver qué es lo que logro, porque... Luma. Ah, bueno, tanto... Este, Chum como Simi tiene dos vidas. Ahí convirtiendo, ya se ve parejo, ¿eh? Ya está parejo. Tenemos juego parejo. Backthrow de parte de Chum no se va a llevar todavía. Se va a... Se va a Rosalina, se va a Lick Milo. Sí, le va a robar. Va a robar el stock. Yo creo que es una buena decisión. Sí, realmente. Un Rosa y un Luma siempre puede ser el factor cambiante del juego. Así es. Ahora lo que voy a hacer es sacarle la stock a... A quien sea. A quien sea. Realmente a Simi más que nada porque ya tiene más daño. O incluso podrían llevar... Quitársela a este... ¿Cómo se llama? A Shaddy hacer que robe vida. Ajá, a Shaddy hacer que robe vida. Uy, eso fue... ¡Uh, Luma! Sí, mira lo que hizo. ¿Va a tener que robar vida? O no, confíense, compañero. Confía en Simi. Y si sabes qué, no me la robes. No me la robes, yo quiero tirarme esto. Muy bien. Vamos a ver el 1v1 y Bayonetta contra Ligmino. Rosalina. Rosalina. El Gear Power, ¿no? Exactamente. De hecho, el top 5 es como Gear Power menos Diddy y Cloud. Y Cloud. Bueno, antes del DDC, pues era... ¿Qué era el top tip? Chic, Rosalina. Obviamente. Y... Y Zero Suit. Y Zero Suit lleva a Diddy. El Gear Power, ajá. Vemos que Simi está deshaciéndose un poquito a Ligmino. Uy. No Tech, no Tech, no Tech. No Tech, pero lo salvó. Creo que ya no llegaba. De acción de Edgar, la estamos usando de él. Ahora, Ligmino, dime que estás consiguiendo Rage para hacer Luma. Luma Junk. Muy buen tomajo, Krab. Vamos a ver si puede botar a Luma. Uy, no. Muy bien ahí la presidencia para decir. Uy, no, ya se fue Luma otra vez. Esto se ve muy mal para Ligmino realmente. Así que vamos a ver qué es lo que logra. Sí, a lo mejor le falta un poquito... Le falta un poquito más de experiencia contra una balleneta más fuerte. Sí, realmente te digo, no, tenemos como que un macho así muy fuerte. O sea, Moony y Mikasa hace un buen trabajo. Jack Luma, la Mr. R, no, un backer. Sí, dos backers para asegurarse. Sí, para asegurarse, pero nunca está de más realmente. Es doble backer, una de las herramientas más fuertes de ballenetas. Disposición Wistime y Positac es algo. Sí, sí. Y como te decía, eso está uno a uno, muy bien de parte de Simi. Mira, Simi cazando a Rosadina, puras rosas. Claro, sí, muy bien, muy bien. Y ahora pues vamos a ver, yo creo que se van a quedar igual todos. Realmente han hecho un buen trabajo los cuatro integrantes, bueno, los cuatro del equipo. Ah, así que yo creo que veremos un quinto, un tercer juego. Tal vez en Town Down City. Esperemos, esperemos. Para poder ganar a Rosalina. Esperemos, esperemos. Que bueno, de hecho también es un arma de doble filo porque puede ayudarte siendo Rosalina, pero puede perjudicarte teniendo una bayoneta enfrente. Y en donde el ceiling es relativamente más bajo. Pues sí. Así que pues, veremos a dónde se irán. A dónde se irán, a dónde se irán. ¿Qué esperas ver? Yo espero ver... Town. Sí, yo espero ver Town. Ah, no, Battlefield, también. Es... Ok, realmente creo que prefirieron evitar tanto los secuestros de bayoneta, al menos que no te maten tan pronto. Sí, no vi secuestro, sino que al equipo rojo de desfaz ya va a conseguir dos kills. Bueno, sí, eso sí, tienes razón. Entonces, a mí se me hace un poco cuestionable este escenario. Pero bueno, está bien, ellos son los que están jugando. Sí, claro, definitivamente. No cuestionemos... Ellos sabrán algo que yo no sé. No cuestionemos la edición del jugador. Que bueno, precisamente deberíamos hacerlo, porque mira el porcentaje de daño que ya tiene el equipo rojo. Sí, esto parece que los están desmantelando a Iduma con el pequeño save, con el hitlack. Así es. Ahora vamos a ver si consiguen un poco más de daño, porque Sonic solo tiene 11%. Y... La bayoneta es doble, ¿eh? ¡Uh! ¡Casándola! Sí, los tienen por todo el stage, no los dejan regresar. Los trae como lazo de cochino ahorita. Definitivamente. Ahora pues... ¡Uy! Backdoor del Sonic. ¡Pero ahora Backdoor del otro! ¡Ah, no! ¿Hizo? El puño gigante, muy bien. Ahí el save, para que incluso terminó castigando a su propio compañero. Ahora está buscando los... El edgelack de Sonic es de los mejores probablemente del juego. ¡Uy! Sí, además es difícil saber cuándo termina. ¡Uy, el backer! Y se fueron los dos. Ahora a ver que... ¿Cómo logran hacer algo? Ahí está el luma de Coca-Cola. Sí, cada vez vemos más dominante al equipo azul, ¿eh? Sí, la verdad se adaptaron muy bien. Sí, la adaptación es un factor importante. Más dobles, ¿no? Sí. Porque tienen que adaptarse dos personas y ponerse de acuerdo. ¡Uy, muy bien ese downer! ¡Uy, no! Creo que sí se quedara con el shield. ¿Fue el shield poke? Porque... Posiblemente, posiblemente lo haya sido. ¡Uy, se va a ir a... No, no se va. Sí, es cierto. Tiene mucha rage y los kills de... Los trolls de los alienos matan. Ya se fue Sonic. Ya se salió. ¡Uy! Bien ahí Chomps con el save. ¡Se fue! Se lo llevó hasta arriba con Sonic. Ok, y ahora Link Milo solo tiene un stop. ¿Y ahora Witch Time? ¡Uy, muy bien ahí el save nuevamente! Ok, y esto definitivamente no pinta nada bien para el equipo rojo. No, no. A pesar de tener un comienzo bastante fuerte, el equipo azul ha dicho que vamos a ir desarmando su juego. Vamos a ir armando el nuestro. Y se ve feo, se ve feo, se ve feo. Definitivamente se ve feo. Link Milo no está jugando tanto como está... De hecho, me sorprende porque en pulso le tocaba contra Chack. Y pues bueno, me imagino que ya debe tener como que en la mente un poco más... Lo que es baño, como tal. Sí, bueno, nunca los descartemos fuera. Sabemos que Rosalina y Duma pueden conseguir casi todo, ¿eh? Pueden hacer un ajax bastante increíble. Pues ahí, muy bien. El backtro va a backer. Tienen buenos combos realmente. Estos dos, Shaddy y Simi han hecho un trabajo muy, muy limpio. Sí, igual el equipo rojo tiene unas conversiones bastante débiles. Me gustaría ver más fuerza en sus conversiones. Y así es como vería traer del juego de vuelta. Porque aunque ganan el neutral decentemente, las conversiones del equipo azul son mucho mejores. Muy bien, ¿qué fue eso? ¿Va que era a Power Air con Luma? Sí, a forward slash. Uy, casi matando a Chou. Uy, en este spike ya no tienes antes, va a acabarse. Esto puede ser importante, esto puede ser lo que traiga el juego de vuelta. Exactamente. Uy, y se fue. Ok, esto es posible. Mira, trayendo de vuelta el juego. Ahora va ganando el equipo rojo. Se están rearmando, consiguiendo un par de jugadas buenas. Buena recuperación de parte de Inbido. Uy, no. Ah, por un momento pensé que se murió Rosa, pero... Uy, la presión del escudo. Sí, se va a ir definitivamente, con cualquier cosa se moría. Sí, este Chum no pudo llegar a tiempo para salvar a su compañero. No, y esto pues ya pinta en un dos contra uno bastante molesto de alguna manera porque es Sonic y es Bayonetta. Así que, pues tendrá que encontrar alguna salida si es que aún quiere un combo bastante épico, diría yo, porque va a ser muy complicado. Sí, la verdad es que sí va a estar bastante complicado, ¿eh? Pero pues a ver, cualquier cosa es posible en este juego. Uy. Ahora... Uy, 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 el bifo vi. Nada más para hacer un poquito de mix-up. 69% porcentaje mágico. Tú puedes hacerlo con el porcentaje mágico. No, ya no, ya no. Perdiste el porcentaje mágico. Te acabó de esperanza. No, no es cierto, no es cierto. Siempre hay esperanza, amigo. Nunca te rindas. Tú puedes hacerlo. Voy a apoyar a Chum nada más porque va perdiendo. Porque quiero ver el... Quiero ver el comeback. Uy, no, debió un down smash. Perfecto. Vamos a Chum. Qué buen neutral. Ajá, y era el grab. Ok, Chum. Cayendo, perfecto. No le dio el two frame de rebote. El upper de Bayonetta. 109-82. Si puede deshacerse de Chum, puede hacerlo de vuelta. El spin dash no consiguió el confirm. Podría haber sido más que su mente. Buen air dodge para esquivar el backer. El regrab. Uy, uy. El nerf para acercarse. Para quitar el deforme. ¿Chum? ¿Legándose? Sí. Lo está logrando, lo está logrando. Lo está haciendo bien. Venga, Chum. ¿Chum lo puede hacer? Puede hacerlo, puede hacerlo. Es Sonic. Sonic con 131 de Rage contra una Bayonetta. No, por ahí lo tiene. Es top tier contra top tier. Puedes tener Jank todavía. Sí, la verdad. Sonic con Rage puede hacerlo. Aquí sus compañeros de Veracruz haciendo de porra. Venga. Sí, venga. Venga, Chum. Venga, Chum. La gente está diciendo, let's go, Chum. Chum. La gente quiere ver un comeback bastante interesante y bastante difícil. La gente respondiendo por Simi. Simi haciendo la estrategia de timeout de la Bayonetta. La paciencia de parte de ambos jugadores. Lo va a vivir, lo va a vivir. 150, es Battlefield. Y es Battlefield, tienen razón. La gente dice que se vaya por el timeout de Trump. Muy bien ahí. No castigó el Dandy Dack. Hopper. Oh, la sucia cochina. Oh, no. Optis. ¿Qué onda? No se muere. La parte de Chum, 162 y no se muere. Dice que yo me voy a quedar aquí. Y está solo espumiendo nerf porque es lo que le puede conseguir porcentaje con los bullets. Y ahora a ver que, si es que Simi consigue un kill throw o algo así. definitivo el medio está a favor de chum muy buena jugada muy buena jugada de parte en el top 24 de hecho fue un combate porque empezó